¡Suscríbete al canal! 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 el casco con tres crearíamos el traje y con otros dos el zapato y todo eso multiplicado por los seis tipos de huevo que podemos conseguir durante toda la semana así que sin más toda esta parte de la ropa ropa a mi parecer bastante fea yo lo dejo ahí seguramente a más de uno os gustará a mí la verdad es que no y también podemos conseguir aunque creo que esto se conseguía al final del evento que sería el sombrero este en el que vamos a ir ahora que sería el sombrero de fiesta del huevo y el vestido junto con la varita que la varita nos la darán al completar el evento evento que también vamos a ver al completo y veremos si ha cambiado algo o no ha cambiado nada de acuerdo y este vestido si no recuerdo mal también lo daban al finalizar el evento pero bueno todo esto lo dicho ya lo venimos a medida que vayamos completando el evento así que ahora que ya sabemos los materiales necesarios como conseguir los huevos como conseguir las recetas y cuáles son esas recetas vamos ahora sí a completar el evento el día 17 de abril ha llegado el día en el cual vamos a poder completar el evento de coty el evento de la caza del huevo vamos a ver si nos dice algo nuevo boing boing hola hola yo soy alguien muy jovial el conejo de la suerte me llaman soy coty conejal un aplauso yupi el mismo se aplaude no hay ningún problema será mejor que estés preparado porque hoy estamos de fiesta que si te recuerdo dices por supuesto yo nunca olvido una cara amiguito y te agradezco que guardarás mi secreto y no le contarás a nadie que me viste sorprendentemente como decía por fin ha llegado mi día favorito del año es la hora de traer la alegría a esta isla la caza del huevo es hoy madre mía que contento estoy canta conmigo vamos allá el momento ha llegado como todos los años de buscar huevos que he ocultado increíble la fiesta que tiene este coty están por aquí están por allá están por todas partes quien los encontrará no hay un aplauso ni nada pues sí que has comprendido el mensaje verdad quiere decir que hoy puedes seguir buscando huevos aprovecha el tiempo que te queda para encontrar los seis tipos de huevos escondidos por la isla si encuentras seis distintos te recompensaré y una cosa más y nos hace entrega de unos huevos de cuantos en realidad he preparado un regalito especial para ti nada más y nada menos que 10 huevos rupestres para ti enteramente amiguito perfecto pues muchas gracias será mejor que te pongas a buscar ya si quieres crear esas recetas tengo reservado una sorpresa muy especial para quien lo consiga trate prisa te deseo mucha suerte boing boing hasta aquí sería el inicio del evento ahora llegaría el momento de recolectar todos los huevos y craftear esas recetas lo podéis haber hecho antes así que no hay problema no tenéis que hacerlo el mismo día tu cara lo dice todo amiguito increíble has hecho cuanto te he pedido sabía que la suerte estaba contigo yupi yupi ya como te prometí aquí tienes el premio que has ganado con tanto esfuerzo ya directamente me detecta que lo he crafteado todo y me finaliza el evento o sea no hay mucho más que hacer creo un azaño como esta se merece una canción a su altura has ganado lo has logrado en la caza del huevo has triunfado muchas gracias con ti increíble no estoy muy inspirado se nota se nota bueno aunque haya terminado puedes seguir disfrutando de la caza del huevo el resto del día gracias por participar y espero que haya sido divertido pues no puedo ver el orden no vamos a seguir hablando con él a ver si nos dice algo nuevo que no recuerdo lo que había si te hace falta algún huevo en concreto yo puedo echarte una pata de conejo ya sabes por qué dan suerte era un chiste malo lo sé pues eso si me das tres huevos de un tipo yo te daré a cambio uno del tipo que elijas no es un maltrato verdad yo siempre estoy dispuesto a ayudar cuando quieras intercambiar huevos házmelo saber y nos pondremos a ello que puedo hacer por timboing y directamente le podemos intercambiar los huevos o traerle directamente también los huevos así que sin más creo que ya no nos queda mucho más por ver del evento otra de las cosas que me olvidaba es que al día siguiente si no recuerdo mal mirad vuestro correo porque si habéis completado bien el evento os van a dar la cesta de huevos que estamos viendo ahora mismo en pantalla y el dato curioso cuando os alejáis de coty me imagino que ya todos lo sabréis pero directamente se pone a descansar más allá de todo el mundo yo creo que coty ya está hasta las narices del evento de la caza del huevo y es que cuando volvemos a aparecer directamente como si no hubiera pasado nada se pone a bailar y a danzar de nuevo no pequeña pequeño guiño la verdad es que me parece súper gracioso coty un evento que bueno de ese tercer año ya que podemos disfrutar no hay ningún objeto nuevo así que espero que os haya gustado que os haya servido y si es así ya sabéis darle al like y suscribiros al canal adiós